Vamos a entrar en el agujero El agujero Ahí viene Amon Amon se encuentra en una cámara secreta Los clientes lo buscan para descubrir que trama con Lucifer Taba coña Vamos paña, venga No, no, no Que sabes Vale, ya vimos la tienda creo Nosotros no queremos una interesante de comprar Pues si Un uso mas de la poción Podría estar bien, porque ya estoy viendo Que meten bastante Restablecer una unidad de ira Al ser una poción No puede estar mas interesante Osea Puede tener otro lanzamiento de habilidad ¿Y esto? Pack Núcleo de creatura, fuego y hielo común Y fuego común Un núcleo de creatura aleatoria de los enemigos Fuego comunes de los enemigos de Amon Ah vale, esto es común Una notería Vale Vale Pues voy a coger la infusión de ira No, 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 no No, no, no No, no Lucifer me prometió que estaría a salvo Que me protegería Dijo que, dijo que, lo prometió Lleváoslo Venga ya tío Somos enviados del consejo En serio crees que nos puedes comprar con esta chacerra Vale, me has distraído Espera hermano Podríamos haberle preguntado por el anima Vale Vale, vale, vale Vale El mucho Eh, mira Está vivo ¿Contento? Lo prometió ¿Tiene dinero o cómo es el tema? ¡Por fin! ¡Una pelea de verdad! Sí ¿Cómo voy a disfrutarlo? ¡Tening! Viejos El ¡Aquí es mi oro! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Aquí es mi arma para matar a enemigos! A ver... ¡Aquí es mi arma! ¡Aquí es mi arma! ¡Hotá! ¡Fuérame! ¡No! 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 ¡Imagen mía! ¡Ahora os abrazaréis! ¡Soy una buena! ¡No! No podemos cargarnos los Céntrate en amor A la puta todos ¿Qué pasa, Amon? ¿Y los trucos de monedas? ¿Qué trama, Lucifer? Desembucha, rata de cloaca Y puede que te perdonemos tu miserable vida Lucifer me ha mostrado tesoros inimaginables Me río de vuestra sabedad Parece que no le apetecía hablar Qué lástima Tampoco le habrías perdonado No, pero por intentarlo ¿Y qué hacemos con todo esto? Déjalo Ahora Samael sabe que este lugar existe Con lo que hay aquí podría reconstruir su ejército diez veces ¿Eso es problema? Vale, genial, vámonos Pero me llevo un souvenir Ah, de una manera Eh, un logro ¿Están saltando los logros de este juego? Yo sí, no No me están saltando los logros ¿Quieres decir que hasta entonces no voy a saltar a ninguno? No, no puede ser Pues vaya Pensaba que estaban buggeados o algo Es que simplemente son otro tipo de objetivos Los logros Son más como coleccionables Y mierda, son más que la historia en sí Están saltando los bosses Voy a leer más Porque me voy a espollear Vale 2% más de orbes curativos y de ira 2% más de munición Y 2% más de almas Vale Imagino que hay nada que robarle aquí ¡Suscríbete al canal! Vale 2% más de almas 2% más de almas Bien ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? Si pudiéramos algo poner ahí Podríamos poner lo demás Es que tenemos un montón de cosas ¿Qué? 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 Un humilde mercader A vuestro servicio Una vampirica Tantas almas y tan poca mercancía Tantas almas y tan poca mercancía Tantas almas y tan poca mercancía Voy a ver cuál es la que me hace falta ahora Me hace falta una de salud Podría ser esta, por ejemplo, para el sufrimiento. Ya que tenemos que poner una de estas, la de Amon podría ser perfectamente, aumenta la saludo de melada lo de más cantidad de orbes, así que vamos a enchuflársela. Y no me haya falta una de espadas para poder llegar aquí y activarme, por ejemplo, esta. Un núcleo de criatura principal, conceder potencia de núcleo de ranura hasta nivel 3. Oiga, aquí falta de nivel 3, o sea, tiene que ser esta, ¿no? Bueno, una de estas pone que sea secundaria. O todas estas son secundarias. Sí, principales son solo las de los bosses, vale. Lo demás son secundarias. Vale. Ok. Vamos a ver, bueno, no tengo dinero para this, así que vamos directamente a hablar con Samael, a ver qué se cuenta. Con este lo vamos a equipar. La mejora de vampiros. Bueno, es un buen rato, eh, de hostias. Así que habéis acabado con Amon. Bien hecho, jinetes. No somos tus verdugos. Su muerte era inevitable. Vaya, se me fue el dedo. El demonio luchó con armas robadas en el Edén. Nuestras sospechas eran ciertas. Lucifer ha estado allí. Amon era mi rival. No negaré que su trágico destino me alegra enormemente. Osred Bullgrim le ha seguido la pista al poder de Lucifer. Parece que ha visitado a otro de los maestros. Dilo Samael, nos va a quedar armando de todo, hijo puta. Aún estáis contentos con nuestro acuerdo? Parecía que no queríais que durara mucho. Ya nos hemos manchado las manos. De nada sirve lavarnoslas ahora. Bonita frase. El último aliado de Lucifer es Belial, el Corruptor. Es difícil acceder a su enemigo. Pero hablad con Bullgrim. Él sabrá cómo. A ver qué nos cuenta esta vez. Joder, liado. Vaya por dios. Pero necesito algo más de vosotros. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te pica ahora? Decidme, jinetes. ¿Conocéis la arena? ¿Te refieres a ese antro infernal donde se lucha hasta el borde de la muerte, se sufre un dolor inimaginable y donde solo con mucha, muchísima suerte se puede escapar con vida y un trofeo? ¿Entonces lo conocéis? No he estado nunca. ¡Pero suena de lujo! Parece que los maestros de la arena tienen un talismán poco común con el que podré encontrar las rutas que necesito más rápido. Desconocen su auténtico poder. Y los idiotas lo ofrecen como premio. Traedme el talismán y me encargaré de que podáis viajar hasta el reino de Belial. Suena bien, la verdad. Por una vez estoy de acuerdo. Pero, démonos prisa. Hacemos como un minijuego en el que solo esperan. Ya puedo llegar a la arena por el agujero de serpiente. Pues se reúno para cambiar de pestaña. Vale, ¿de qué? Hostia, Clech. Joder, pues no me he metido en una misión. Me cago en la puta. Pensé que en la tienda no apareó. Que tal. Pensé que ahí lo escéreo. Entra. ¿Dónde se reúne una capaña que así lo escéreo? Si, si, la llamvió una 2500 de la edad espelta. Ayuda. Es un minijuego en una piedra. Esa es la primera, ¿sabes? Así fue el técnico. Voy a ir al nexo. Fijaos hablando. Fijaos en el vacío. Vale, en esta categoría de luchas lucharás contra 10 de difíciles hordas de enemigos y ganarás puntos. Cuando vayas a tu punto 100 más recompensa de la arena podrás reclamar. En esta categoría de la arena no se desbloqueará según completan los capítulos de la historia y ganarás una mezcla de criaturas de esos capítulos. Eso es lo que me darán según los puntos que yo tenga, ¿no? Es una manera de bustearte los núcleos, las almas, y la parte de las armaduras. ¿Ponía? Vale. Pues al final había una skin, me ha parecido bien. No lo he leído mal entonces. He entendido que había como una... Bueno, ahí va. Bueno, esto es lo que tengo que hacer, así que vamos para. Paso las llamas. Al menos con guerra ahora tengo como un robo de vida. Ya no sé hasta qué punto valdrá la pena. Me ha dado muy fronquitos algo de vida que tenga. Pero bueno. No sé, me quitan algo de vida. Ahora las falas también. Me quitan 3L nada, pero bueno. Más que nada por la pasiva. Me sale la sangre. ¡Pues puestos de... ¡Pues puestos de... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hostia, paja! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos caer! ¡Por la legión! Sí, 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 se notaba ahí, se notaba bastante No está nada malo como diría ¡Suscríbete al canal! ¡No está nada mal la mierda esta del robo de vida! ¡No está nada mal la mierda! ¡No está nada mal la mierda! ¡No está nada mal la mierda! si me falta un nivel más y sube fuera de este ya un poco no 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 es justo ahí en ese momento y 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 para saciar su gran apetito Samael sabe más que yo hablad con él mientras yo busco la ruta y 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 las sombras dispararon todas las direcciones durante dos segundos es como el típico torbellino vaya y 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 me permite comprar de las de bosses también y 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 Si regresamos Si no lo he dicho bien Muy bien Otra facción Los que antes persiguen al demonio berriol Pero primero deben derrotar a sus guardianes avisales Que el que avisa El no es traidor Que tal algo es gracioso A ver si le puedo hacer una foto Hoy morirán los avisales Nada se interpondrá en nuestro camino Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Oh, damn. Gracias. Gracias. Oh, damn. Gracias. Oh, damn. 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 Y esta ranura en nivel 3, necesita un núcleo de criatura secundario, conceder potencia de núcleo hasta el nivel 3. Este es el nivel 1, este es el nivel 2. Vamos a ver si hay un nivel 1, este es el nivel 1, este es el nivel 1. Es el motor para arriba. ¿Eso era un chistaco? Ah, no, que era una amenaza. Tú elegiste este destino, Lucha. ¿Por qué cuestionarlo? Lo de ser una máquina de matar superpotente no está mal, pero... No te convertiste en jinete por eso, ¿verdad? Aunque tiene sus ventajas. Sin el consejo seguirías siendo un asesino. Así que, ¿para qué los necesitas? Vaya guerra, eso ha sido muy profundo. Estoy sorprendido. Y un poco descolocado. ¿Mejor hablamos de sentimientos otro día? Por aquí nos puede ir con caballo y por el otro lado... Es la hacienda, imagino un poco más. El final. No. voy a ponerla aquí. Y aquí pongo cosas que... Aquí ya me da igual. Ya creo que encaja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. vez de ir a capa esta, no busco más beneficio si me pongo es que estamos contareando un poco lo otro es decir, me han quitado un... ¿cuánto era? un 20% pero con todo lo bien me he mejorado por estos lados ahí, que si un 2% aquí un 10% prácticamente me queda igual pero la mejora de alma si que la tengo y ahora si me activo, ya otra de vos me da un poco igual este es mejor la salud que no lo veo mal uno de estos cristales está activo faltan dos que descuidada es la gente lo hacen falta para abrir la puerta alguien tendrá que encontrarlos si, ya, nosotros para marido que la pucaciente me ha quitado el gato esta apertura todo a las cosas absolutamente todas, aquí como dos cámaras secretas no hay nada no hay nada hay que tirar un hay fuego? ah no, mejor no, mejor si yo entro con esto si me la trae está escondido aquí si? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 activar esta me da más tiempo no, no me jodas mirad esta para allá ahora sí, sí vale y así activamos esto que es la última mierda que hace falta para poder abrir la puerta otro que muerde el polvo en teoría esta ya está abierta buena pregunta me falta la parte izquierda no sé cómo se abre esta en teoría ya está no? no está aquí me hace falta algo más a ver, estas todas están giras vale, pero ok a ver si puedo subirme arriba ahí va no sé si no sé lo que pasa es que no hay nada no hay nada que es que sea el otro extraño ¿y si me ha muerto? ¿y es... esta aquí? Una puta idea. No, pues que no llegas. ¿Aquí a dónde vas? ¿Se puede por ahí arriba? ¿Para que sirva ese palo entonces? Tampoco te sirve para salir, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Es que no, no, no sé. ¿Se ir por aquí? Es que tampoco puedo ir por aquí. O sea, pues si tienes el puzzle a medias o no. Es que si no es Andorra ahí. Pero son hasta completas. Es que no tiene nada más. No, esto casi no es. Está haciendo movimientos súper autotélicos. Esto es que me estoy saliendo del mapa. Ah, que se podía abrir la puerta. Y no me salía antes el botón. No se puede abrir la puerta. No se puede abrir la puerta. Es que otro arquero. Es que no tiene nada más. Es que no tiene nada más. Es que no se puede abrir la puerta. a los enemigos cercanos. Durante un ataque de guerra a caos tendrá la posibilidad de infligir y dar el tope de tal. A ver, no uso apenas las miras estas, pero se que es por ataque esta, me parece imprescindible en el sentido de que es fácil marcar toda la gente, así que creo que sí. No pido a mi espada de ella. ¡Suscríbete! 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 ¡Más mis balas de... No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Guerra bloqueará un 25% más de daño! Aumenta la potencia de ataque de... Eh... Aumenta la potencia de ataque... Y de ira de lucha ¡Suscríbete! 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 ¿Lo tenemos cuando llegamos a explorar? Que es el encastro de la становa. Ah... Pero es uno... ¿Se devolvió a activar? ¿Aquí abajo por qué no? Sí, es... ... Observarı... ... Pour activar éste, perfectamente. ¡Y le da a bonus! verdad que sube bien. no se falta más pequeñitos de estos para llegar a los demás sitios. luego ya los ordenadores hay un poco más de interés que los más mierdosos aquí en los de nivel 1. que las ranulas buenas. si me he encontrado estos bisales, me parece claro que no se haya visto ya. ah bueno, puede ser que ese bisal esté en medio o que estuviera en el mapeado anterior. puede que estuviera en el mapeado anterior. si, aquí había uno. ah claro, es que son esos tres. uno estaba aquí y aquí hay otro. pues lucharé contra Bellyall y uno de ellos. no pasa nada porque si lucho con los rayos y eso, va a parecer tan difícil. es decir, le puedo hacer nada que igual. no pasa nada. este es un torquero esta zona está completa hola Ricky como Rocky es el de el señor de los bots el famoso señor de los bots estas tianas que tal señor vale estoy sin saber como coño poder entrar porque yo giro las mismas tatuas pero no me dejan tengo que matar si o si a los otros tres a ver no, estas son secundarias principal si que esta hecha me falta sin dolor horror dentro de la cripta todo bien señor estoy dandole un ratillo a este juego del pase de de prestigio no para cc que la verdad me gusta bastante la saga y este no lo había jugado y esta muy curioso por lo que le cambian un poco la perspectiva ya no es la misma cámara digamos un diablo pero tampoco es un diablo que sigue siendo las tianas no es un mismo puzzle mismos enemigos mismas cosas me obligan me obligan a matar a pero pues como coño entrar a la cripta o si se me ha bugueado porque la realidad se me ha bugueado la puerta y activado aquí los portales aquí lo que queda es una moneda de barquero es una infunita pufe del objeto pufe del limbo y puerta enigmática osea que esto simplemente es es lo del loot eso básicamente no puedo abrirla porque me falta una llave y 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 hay veces que suena muy alto y hay veces que suena bajito entonces lo dejé igual y pero sí ahora esto es tan verde y yo subo amarillo así que es verdad que cuando haya acción se me mira más bajito a mi los efectos más que nada si ya me imagino ahora saturo el micro porque es que llega lo rojo si lo dejo así está bien porque es que es eso llega lo rojito porque te has visto la foto que te he pasado pues mi madre ha venido enseguida que ya no sé que se había muerto pobre se pensaba que había muerto la boquita se la he visto así en esa pose y eso a lo mejor por lo de la pose o por la boquita no sé no sé me ha venido todo preocupado mierda que me voy a matar tengo que dar la vuelta por otro lado me parece un poco pues imagínate que yo siempre que llego están postres así nunca sé cuando es una cosa cuando es otra me tengo que esperar a ver si respiro no sé por donde se sale ah creo que por aquí no lo puedo abrir vale aproveche no lo puedo abrir yo porque si tengo que ir por arriba hay una topalanga aquí si pero bueno quiero que ir pero es que me hace falta vale pues el boss este ya está es que no se habla realmente busca el señor del horror dentro de la cripta vale que tal caballero que tal caballero del horror al barón del horror y me falta el señor del horror que tal regente así donde he matado yo uno me falta la cripta señorial que es el señor del horror el problema es que yo he llegado ahí y no he podido abrir en fin vamos a ir otra vez para allá y a ver como se abre es verdad que la parte del lodo no la he hecho porque no parece que haya nada más que un farmeo el señor del horror ese está allí lo que son en la cripta señorial lo que son en la cripta señorial lo que me han encerrado me han encerrado y voy a habilitar la zona nada más que esta zona a mí no me sirve de nada es que es por aquí arriba nada más que esta zona El calavero que falta está aquí. No sé, sabes que coño tengo que hacer para que se abra. Me voy a poner todo asado, vaya. A ver, ¿me abres o qué? Si te gira ya las putas estatuas, ¿qué más quieres que haga? Ah, pues que le pegue con esta. Yo también. A veces. Bueno, me he matado al otro boss, sino voy a tener que volver igual. Creo que no me vale la pena abrir la obra. Un poco buf de ese. Ah, bueno. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Incluso solo soy invencible. Me bañaré en vuestra sangre. La verdad es que te vendría bien porque a estas. que, ¿a qué, una parita? A ver... Ah, es que la ha enganchado y no podía cambiar la arma. vaya hostia me ha dado en la cara coño ¿Cómo va a tu oñón? ¿Cómo va a tu oñón? ¿Cómo va a tu oñón? Poco Puedo comprarme ya la siguiente empada Si no Una buena paliza Los avisales han caído Ahora Belial es vulnerable Vale Aún es pronto para un ataque directo Tenemos que encargarnos del arma Sea lo que sea Me extraña que Lucifer haya elegido A ese idiota ceboso Para que lo ayude Es muy escurridizo Seguro que descubriremos por qué Belial es importante Cuando ya sea demasiado tarde Bueno Capítulo completado No vamos del vacío No 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 ¡Ah! ¡Habéis vuelto! Creo que esta es mi parte favorita del infierno. Entonces, ¿qué sabes del arma que está fabricando Belial? Lucifer logró crear un... ...mortal al Edén. Ahora el agua fluye hasta un gran lago en el infierno, donde Belial la corrompe, creando inmensos ríos de veneno ardiente. ¡Esto es intolerable! Desafortunadamente, no se puede cerrar el portal. Pero podéis destruir el mecanismo que crea el veneno. ¡Tenemos que ir ya! El Edén ha sufrido demasiada injusticia. Debo advertiros de que la zona está... ¡Ya! Como deseeis. Solo vosotros podéis aplacar mi sed, jinetes. Ya ves, como que tampoco. ¡Oh, por favor! No se ha guardado ya, así que vamos a dejarlo por ahí. Y nada, nos vemos el siguiente. Tristorillo, un saludo y adiós. Tristorillo, un saludo y adiós.